Para informar, el inicio del operativo Navidad Segura 2018, que es un operativo conjunto que realiza tanto la Secretaría de Segura Pública, el Gobierno del Estado, como la Fiscalía General, el Consejo Estatal de Segura Pública, y también estamos trabajando de manera coordinada con las fuerzas federales, estamos hablando del Ejército Marina y Policía Federal. Desde el pasado 12 de diciembre y hasta el 7 de enero del 2019, se implementará en todo el Estado el operativo Navidad Segura, con la participación de todas las instancias de seguridad, tanto estatales como federales, informó el Secretario de Seguridad Pública, Jorge Argaez Uribe. Dijo que durante estos días se reforzará la vigilancia en los puntos más concurridos de las ciudades, principalmente en supermercados y demás comercios, evitando el incremento de delitos como robo ante la afluencia monetaria que se registra por las fiestas decembrinas. Este operativo inició prácticamente el día 12 de diciembre y concluye el 7 de enero del próximo año del 2019 y tiene contemplado prácticamente lo que es la vigilancia en las zonas de mayor afluencia de personas, estamos hablando de las zonas comerciales, estamos hablando del centro de la ciudad, el área del foro de Quimpeche, en el caso de la ciudad de Campeche. El resto de los municipios, perdón, estamos trabajando donde tenemos el mayor concentración de comercios. Con imágenes de Manuel Luc, Telemar Noticias, Yesenia Ake.